Hola, yo soy Fran y a mí me encanta el arte, pero ¿sabes qué me gusta más? Me gusta descubrir a mujeres artistas, sobre todo cuando son de Latinoamérica. Quiero presentarte a una artista magnífica una gran artista latinoamericana llamada Mercedes Pardo. Esta pintora venezolana tiene una obra con muchísimos colores y es una gran representante del arte abstracto. ¿No sabes qué es el arte abstracto? Ven y descúbrelo conmigo pintando con plastilina al estilo de Mercedes Pardo.